Siempre soñé de tener una cancha en el barrio y siempre me pregunté cómo lograrlo. Hoy, después de 15 años viviendo en Ciudad de la Sucre, no sólo se me cumple el sueño a mí sino a toda una comunidad. A partir de hoy jugaré en esta cancha todos los días con todos mis amigos. Mi nombre es Brian y hoy les quiero contar esta historia y de paso presentarles a los que la hicieron posible. Hace 13 años alguien puso una pelota de trapo en un espacio de piedra y arena y fue la excusa para conocernos. 20 niños y niñas comenzamos a jugar en un terreno que si llovía se volvió un pantano y si hacía sol se volvió un polvero. Pero jugábamos, que era lo importante. Meses después ya éramos más de 200 y aquel terreno nos quedó chico, así que deambulábamos por estas lomas buscando en dónde jugar. Al fin encontramos un lugar cómodo donde no importaba que el pasto nos llegara a las rodillas. Así se creó la fundación Tiempo de Juego, una organización que luchaba por traernos las lecciones pedagógicas que el fútbol deja. Y no se trataba solo de jugar, se trataba de aprender a ganar, a perder, a jugar en equipo y alejarnos de todo lo que está en el patio trasero. Las pandillas, las drogas, la tristeza. Poco a poco esta fundación fue creciendo y abriendo oportunidades en otros deportes, también en actividades como música y danza. Ya éramos más de 500 y los uniformes los comenzaron a ser nuestros amigos y los refrigerios nuestras mamás. Pero el sueño de la cancha no llegaba y ya ni siquiera encontrábamos el balón. Y entonces apareció LotFootball, una organización que se asocia con las comunidades para planificar y crear canchas de fútbol seguras y accesibles donde los niños no tienen un lugar donde jugar. Alguien les habló de tiempo de juego y nos hicimos amigos, pero lo que más me gustó de la propuesta de LotFootball era que la cancha la teníamos que construir entre todos. Él, ella, ellos y nosotros también trabajaríamos colectivamente para lograr cumplir nuestro sueño. Y así se hizo, más de 100 voluntarios de la comunidad trabajamos durante más de 1500 horas para que ahora 500 niños y niñas se beneficien de esta cancha. UEFA Foundation, Pavimentos Colombia y Novo Fútbol también quisieron ser parte del equipo. Y así comenzó un trabajo comunitario que no se trata solo de tener una cancha, significa traer esperanza, un lugar al cual pertenecer, nuestro rincón en el mundo. ¿Y quién lo iba a imaginar el mundialista Sorín y Omar Pérez acompañándonos en nuestro día? A partir de hoy, se comienza a construir una nueva historia en Ciudad de la Sucre. La historia que nos confirma que mientras queden amigos, quedan esperanzas y mientras exista el fútbol habrá sonrisas. ¡ believe! fill. erapia